Bueno, buenas noches, aquí estamos en Red 58, me llamo Giselle Trujillo y hoy vine a representar a algunos de mis artistas. Él se llama Wes, Wes, ven acá. Wes, hola Wes. Saludo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Wes pertenece a True Revolution Music Group, que es mi disquera independiente. Wes canta el tipo de música que es de Wes. Háblale un poco de tu música, Wes. La música mía es Dancehall. Dancehall. Cántale algo ahí para que la gente escuche. Bueno, tengo un ritmo bien sabroso para que lo bailes suyo. Y ese ritmo está tan bueno, tan igual como tú. Muevelo pa' aquí, muevelo pa' allá. Oye, mira, pasita, vamos a gozar. Ahí está, ahí te tenemos a Wes. A Wes está ahora mismo grabando su primer álbum, ¿verdad? No, tu primero o el segundo? Tu primer álbum. El primer álbum, sí. El primer álbum. Como solista. Como solista, y lo vamos a ver muy pronto. Y te mantenemos en, bueno, lo puedes encontrar en GiselleTrujillo.com o en TrueRevolutionMusicGroup. Bueno, mi amor, mucho gusto en verte. Y esta noche, Wes, va a tocar algo, va a cantar algo. Claro que sí. ¿Qué vas a tocar esta noche? Vamos, voy a cantar Tumbao. Tumbao. Sí. Chévere, una canción riquísima. Bueno, gracias, te veo ahorita. Gracias. Chao.